Saludos con mucho cariño para la familia Nutri, Felipe, Medina, Flores, con mucho cariño Nutri, Felipe, Medina, Flores, con mucho cariño Nutri, Felipe, Medina, Flores, con mucho cariño Ay, 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 invidió sus montajas Así conmigo, si uno, Javier Seguimos adelante con más fuerza Dale, 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 secha mismo Fiesta, 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 fiesta Fiesta, 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 f Yo soy tú, soy yo vaya Así, así, así Nuestra puertita Unita más, unita más, unita más Hay buen micho, mi rami, mi guaspa Con ella ya es pa' allá Fiesta, manta, fiesta, cruce y gacho Nuestra mi guapú Tantito, soy, taya, chas, tu igual Envide a cú, cú Envide a estas manta, así, con mi pala Cú, cú Eso, eso Vamos Beatriz Saltado, saltado, saltado Saltate a ti, saltate a ti Ahí, ahí, ahí Así, así, así associates Bucú A mi A mi No A mi